Y nosotros también, una particularísima agresión. Cuando en la elección nacional aparecieron agrupaciones del Frente con el retrato de Ompenco. Hace poco también, cuando se juntaba la firma, los avisos eran con José Pedro Varela y Valle de Ordoñez. Y esta semana apareció un spot del Frente que termina con una frase de Valle de Ordoñez. Y yo me pregunto, ¿pero tan poca identidad tiene esta gente? ¿No tiene una frase del general Sereñi que pondró el Frente con el Frente para poner? ¿No tiene una frase del presidente Vázquez que por primera vez lo llevó al gobierno? ¿Y que lo llevó a veces al gobierno? ¿No tiene una frase de ellos para poner? ¿Tiene que recurrir a una de Valle de Ordoñez? No, no es que no tengan esas frases. Lo que quieren es confundir, lo que quieren es enredar, lo que quieren es hacer decir que Valle y el vallismo, que son la figura más importante de la vida del país a lo largo del último siglo, y el vallismo que ha sido el gran constructor de la democracia social del país, tratan de apropiárselo y de algún modo emparentarse con ello. Y lo hacen tramposamente. Es decir, solo es confundir, trampear, engañar.